Yo soy chef, recién egresada, y para conseguir tu primera oportunidad laboral, nada mejor que ir al PAE, el programa de apoyo al empleo. ¿Qué trabajo buscas, señorita? Donde requieran platos exquisitos, ahí me necesitan. El PAE, vincula a quienes buscan trabajo con empresas que necesitan trabajadores. Entrega al postulante un apoyo económico mensual por tres meses, para que el empleador pueda ver su desempeño. ¡Sí! Después de tres meses me han contratado. Es que tengo mi sazón. Pepe, Tomasa, en el PAE nos están buscando, tienen trabajo para nosotros. En Bolivia se ha reducido el desempleo del 8,2% al 3,5%. Consultas a la línea gratuita 810 1044.